Es muy curioso en relación a la rotación de las personas en una gran compañía. Es el caso de Hilbert Packard, que está contado muy bien en el libro Predictive Analytics, que es este libro muy interesante. Este caso es muy famoso. Hilbert Packard es una empresa también de ingenieros. Entonces dijeron en el Departamento de Recursos Humanos, oye, vamos a intentar reducir la rotación de los empleados, porque sabéis que reclutar a un empleado es muy caro, cuesta mucho dinero. No solo las entrevistas, sino la pérdida de know-how, todo el training que se ha invertido en el empleado, eso se pierde, es mucho dinero. Entonces, cualquier empresa que consiga reducir 1, 1, 1, 2% la rotación, eso es mucho dinero a cabo de unos años. Entonces, en HP dijeron, bueno, vamos a hacer un modelo que predica qué empleados se van a ir de la empresa. y ese modelo dará una alerta al manager o al manager del manager para que pueda hacer una pequeña intervención para ver si puede retrasar la salida del empleado y retrasar 6 meses una rotación, pues, al cabo de 10 años es mucho dinero. Pensar que Hilbert Packard tiene márgenes muy finos hoy en día, entonces, cualquier costo ahorrado es fantástico. Vale, y entonces, ¿qué pasó? Pasó que el algoritmo empezó a predecir quién tenía rotaciones y también, naturalmente, predició una parte de las rotaciones de la gente que se muere o tiene un accidente. Y entonces, esto fue un problema porque a nadie le gusta que le predizcan que te vas a morir, sobre todo si es con gran certeza. Y entonces, tuvieron que parar el proyecto un poco. Qué grande, qué grande. Hombre, lo bueno, lo que siempre he escuchado es que la predicción tiene éxito, pero que cuando la pones en marcha, claro, deja de tener éxito porque tú pones iniciativas para que esa predicción no se cumpla. Es decir, oye, si yo te estoy diciendo que se van ahí 15 empleados en los próximos tres meses, claro, tú pones iniciativas para que no se te vayan los 15, y al final se te van 10. Bueno, la predicción no es tan fina, ¿no? Pero quizás lo grande de la predicción es que te estoy llevando hacia el éxito, realmente, o a que tú actúes, ¿no? Que un poco este es el gran éxito de los datos, también, dentro del recurso humano. Que un poco este es el gran éxito. ¡Gracias!